Es una camisa muy especial, muy particular, y yo quisiera que empezáramos por ahí, leo saludándote y dándote la bienvenida, que nos contés un poquito por qué andas con esta camiseta. Sí, la camisa dice, hable claro, no todo se aprende en la calle. Es parte de una campaña que acabamos de lanzar junto al Fondo de Población de Naciones Unidas y que habla sobre la problemática del embarazo adolescente. Queremos que el público en general, padres, profesores y toda la sociedad costarricense aprendamos a hablar claro de este tema y dimensionar el problema que es el embarazo adolescente. En este momento hay 14 mil niñas embarazadas en el país, menores de 18 años. Además de eso, el año pasado 18% de los embarazos en Costa Rica fueron de niñas menores de edad y 96% de los padres eran mayores de edad. Entonces aquí hay un problema de abuso, hay además un problema que representa empobrecimiento para zonas urbanomarginales, empobrecimiento para zonas rurales. Entonces es todo un problema social que empezaremos a dimensionar en la medida en la que nos eduquemos, nos informemos y ese es el propósito de la campaña. Muchas gracias. Y no, no, y con todo gusto. Y es importante decirlo, ayer hablábamos precisamente del Día Mundial de la Población y que iba a ser dedicado precisamente a este tema del embarazo en adolescentes y que ayer precisamente salía esta campaña que tendremos también en pantalla por bastante tiempo para que hagamos conciencia de este tema tan importante. Pues que dicha que lo trajiste también a colación. Muchas gracias. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien.